Estamos en Comunicación Telefónica nuevamente con un amigo de la casa, el señor Ricardo Caruso Lombardi. ¿Cómo te va, Caruso, Mariano? ¿Cómo te va, Mariano? Un gusto saludarte. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, la verdad que te he escuchado mencionar muchas veces en este tiempo, en estos últimos días. ¿Qué anda pasando? ¿Qué anda pasando por ahí? Me estoy haciendo famoso. La verdad que sí, bueno, qué problema, ¿no? ¿Cómo viene la mano? Ahí hubo un par de cosas intensas. No, lo que pasa es que se agarran de todo, oíste, para poner excusa estamos unulgados, todo el país te reforzó para poner excusa. ¿Pavón le pegó a Maccherano? ¿Cómo? ¿Pavón le pegó a Maccherano? Sí, que le pegó a Maccherano. ¿Le pegó? ¿Por qué no se la banca? En detalle yo dije antes, yo era nefasto. A eso quería llegar. A eso quería llegar, no, porque yo no creo que vos tengas ganas de mentir, porque sí, generar disturbios, porque sí, ¿no? ¿Cómo es una mentira para quedar mal parado? Hoy salió un audio, realmente, de un jugador, que está contando lo que pasó y no le pega a Pagón a Maccherano. Aparte, el jefe de prensa mismo lo dijo en un audio. Se habían encontrado nada, se empujaron y que el presidente los separó. Esas cosas no se pueden tapar tanto. Se filtran, se filtran. Y bueno, se filtra la pelea, ¿cuál es el problema? Y otro problema que tuve fue decir que Gruchaga iba del técnico y Ruggeri era gente de campo. Y Ruggeri se enojó porque dije eso y empezó a tirar bombas. ¿Qué tal, Ricardo? Manuel Poggi te saluda. Respecto precisamente a estas declaraciones de Ruggeri hoy, que hablaba de problemas con la asociación de técnicos, de que si vos vas a la asociación de técnicos, él quiere escucharte hablando de ética. ¿Qué opinas de todas estas declaraciones? Mirá, yo no soy de clase de ética. Yo soy de clase, pero soy de estar técnico. Que solo sé hacer muy bien, que hace 24 años, que soy de estar técnico. No sé si él puede decir lo mismo. Creo que no sé si lleva tres años elegido cuatro, como mucho. Así que me parece que hay una diferencia. Como jugador, uff, me supera 40 años porque tiene más rodaje, porque ha jugado un poco y River. Yo no sé si no hablo nada. Pero como un técnico, tranquilo que había ni los Luz. Yo creo que... Pero aparte, no es para tener quien es más técnico o más técnico. Él salió a buscarme la lengua mal, mal asesorado. Bueno, yo le voy a contestar, no me voy a callar la boca. Hola, Ricardo. Joan te saluda. Te quería preguntar. Bueno, ¿qué opinás acerca de San Paolo y de su rol en lo que es este plantel de la selección? Sí, lamentablemente entró con el que torcido. No lo respetaron. Lo tomaron casi para la joda. Y lamentablemente es una pena porque era un buen tipo, gran profesional. Entró mal y, bueno, entró la tenturadora de técnico. De Tocual, la tenturadora de técnico no te perdona. Ricardo. Así que ya va el séptimo, octavo, ¿qué pasa? ¿Quién maneja la selección? ¿Quién la maneja? No es imaginano. ¿Por qué lo decís? Porque arman todos ellos. ¿El equipo para mañana? ¿El equipo para mañana lo armaron ellos? Ellos dos jugaban seguro. Sí. ¿Y si jugaban todos los amigos? Jugaban nega. Menos de Sopérez, en Pernas es ese amigo. Di María. Pero que sacaban abuelo. Lo dejaron para el segundo tiempo. Ricardo, Juan Camisaza te saluda. Yo lo que creo es que se van a lesionar unos cuantos jugadores menos. Porque van a hacer un esfuerzo enorme para demostrarnos que nosotros somos unos bocones. Que los proyectos son bocones. Que nosotros hablamos de nada. Todo eso. Y se van a terminar jodiendo porque van a querer correr el doble. Lo que corren habitualmente. Como no están bien, se van a lastimar. Ricardo, Juan Camisaza te saluda. Preguntarte por el partido de mañana. ¿Cómo te plantaría después de la polémica línea de tres que jugó contra Croacia? ¿Cómo armarías el equipo para mañana? Línea de cuatro. Línea de cuatro después. Cuatro volantes, Messi y Guay. ¿Está bien que haya salido caballero? Sí. No tenía que haber entrado. No tenía que haber salido. Bueno, el otro día justamente... Tenía que haber trajado de primera. A más de mani. Estamos bien a mani. El otro día justamente lo decía Filiol, ¿no? Había dicho que lo más importante que tiene que tener un arquero es saber atajar y no jugar con los pies. Bueno, pero acá hicieron que regrese. Lamentablemente quisieron que regrese. Y la verdad que no era lo justo. Pero yo que... Un buen arquero te tiene la seguridad abajo de los tres paros cuando sale y tal. Ricardo, ¿por qué Messi no hace en la selección lo que está acostumbrado a hacer en otros partidos? Porque no tiene jugadores para jugar porque no lleva a los mejores. Lleva a los que le parece a él. Y al no tener jugadores que estén muy bien, él le cae a su rendimiento. Vos decís que los amigos de él no están bien. Están peor que yo. Bueno. Ricardo, después de este Mundial, ¿se termina esta camada? Adiós, gracias. Bueno, parece que sí, ¿no? La verdad que quiero quedar un poquito con lo que vos decías que Mascherano y Messi armaban la selección. Vos decís que para el partido de mañana Sampaoli no interfirió en nada. Nada. ¿Perdió la autoridad absolutamente? Lamentablemente es eso. A mí lo que me molesta es eso. Porque a mí me gusta respetar al técnico, nada más. Es lo más importante. Y no lo están haciendo. Dando por hecho que Sampaoli se va después del Mundial, ¿a quién traerías para dirigir a la selección? Si no juega a Messi, va a ir a Simeone. Es un buen candidato. ¿Y si juega a Messi? Si juega a Messi, el padre. Ricardo, todas estas fotos que salieron de Sampaoli hablando con Mascherano hoy y del video de Mascherano diciéndole a Pavón, me cagaste a trompadas, todo eso. ¿Es acto? ¿Es puesta en escena? Es una burla. Es una burla como la salida de los jugadores y se ha saludado a la gente hoy. Estaba todo armado. Estaban todos los jugadores y todos los pinitos. Claro, todo armado. Pero los pinitos y los más grandes se van adentro. Claro. No hubo ni un grande que se haga levantar la mano. No tienen vergüenza. Y la gente tiene la culpa. La gente tiene la culpa que se va a cantar y habitan como locos. Para ver si te cae a los hijos de puta, estaban todos contentos. Pero para decirte, ¿por qué no salen los 5 o 6 capangas? No. La gente es increíble. Ve toda Remeda Blanca y cree que son todos los jugadores de la primera y no había ninguno. Sí, la verdad que... Andaron todos los pibes y a un manto caldón. Sí, totalmente. La verdad que es una situación muy graciosa, ¿no? Porque desde que te has cruzado con el mono Navarro Montoya y ahora con Oscar Ruggeri, en las calles de Moscú, en las calles de San Petersburgo, se han oído muchos insultos hacia vos. Y recuerdo cuando, también te pedían, ¿eh? Cuando estaba la crisis de Nafa como entrenador de la selección. Sí. Ricardo. Sí. ¿Vos no creés que deberías dejar de exponerte tanto después de todo lo que estuvo pasando? No, no me importa. No me importa. Yo hago las cosas seriamente. No miento, digo las cosas como son. Y que me quiera, 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 que me quiera. Yo no voy a hablar pelotudez, hasta la altura de mi vida no lo voy a volver. Hoy se... Hoy se... Hoy se... Hoy se... Hoy se está hablando que Oscar Ruggeri, cuando sale todos tus dichos hacia los campeones del mundo en 1986, dijeron... Pero yo no dije nada contra los campeones del mundo. No, no. No dije nada de eso, de los campeones. ¿Quién dijo de los campeones? Yo no dije que iba a ser ayudante de campo por ruchada, nada más. Lo único que dije, y espero que lo que se enganchó, cuando yo dije, los de los 86 no toman como pelotuditos. Claro. Y él pensó que yo decía que eran los pelotuditos los de los 86. Y bueno, ¿qué quiere que haga? Yo hablé muy rápido también. Pero yo lo que quise decirle es eso. Los 86, vos, cuando le dices al arquero, vos y todos los que les escriben figuras, ustedes tienen todo larga arriba de la mesa, le dije así, y ustedes se creen que son así, digo, son como los pelotuditos de los 86. Son como los de los 86 que toman de pelotuditos. Si te llaman para tener un mano a mano al aire con Ruggeri, ¿aceptás? Estoy esperando para hacerlo. Hoy hablé a Gandhi en la noche, intentable, porque no pude salir a televisión pública. Esperé que me salga más a televisión pública, más a mano con él. Yo lo que quiero es eso. Bueno, bueno, y la relación con... Lo que pasa es que ya mañana viene el partido y no se pierde todo lo que puede pasar. Ganamos, perdamos, va a ser el quilombo igual. ¿Y cómo quedó todo luego del cruce con Navarro Montoya en polémica? No tengo idea. ¿Quedó ahí? Discutirlo. Sí, discutirlo que tiene que discutir. Chao, para mí ya se terminó. Quisió que discutir de vuelta, discutir de vuelta. A mí no va a tratar de mentirosos, porque ahora se dio en cuenta que yo no mentí. Yo no me tiene que decir mentirosos. Lo puedo hablar. Ricardo, ¿cómo crees que va a salir la selección mañana contra Ligeria? No sé yo, pero gané. No va a ser, pero gané. Yo creo que físicamente no vamos a dar el cuero para todo el partido, pero espérame. Me parece que eso nos puede quedar muy bien. Bueno, Ricardo, la verdad que te agradecemos por este tiempo, por estos minutos que nos has dado. No te molestamos más. Tenemos que continuar con el programa, así que un gran abrazo. Y bueno, estamos a la habla. A ver cuándo volvés a pasar por la última jugada. Dale, al pelo, vamos en un programa en vivo. Dale, dale, ojalá. Te esperamos, ¿eh? Un beso para ustedes. Un abrazo grande. Chau, chau.